Amigos de Revista de Sociedad, si volen, no te vayas mal, que te vas a cruzar por el plano. Quédate conmigo y escucha este consejo. Escucha este consejo porque seguro que tienes a alguien, algún conocido, que se casa y que quiere sacar la boda en la tele. Seguro que sí. Pues tiene que hacer esto. Muy bien. ¿Quieres que tu boda aparezca en Revista de Sociedad? Ahora es muy fácil. Envíanos un fragmento de tres minutos del vídeo profesional que se realice en tu boda y nosotros nos encargamos del resto. ¿Cómo podéis hacerlo? Envíalo a nuestro correo info arroba rdstelevisión.com Contamos con vosotros. ¡Suscríbete al canal!